En nuestro segmento de salud vamos a hablar acerca de la estimulación temprana en el desarrollo integral del niño, para lo cual hemos invitado a Jenny Toaza, quien es licenciada en estimulación temprana del Hospital Iespullo. Jenny, bienvenida al programa Lo Nuestro en TV. ¿Cómo están? Muchas gracias. Es un honor para mí hablar un poco más de lo que se trata la estimulación temprana y bueno, muchas gracias. Jenny, comencemos. ¿A qué nos referimos o de qué trata esta estimulación temprana en el desarrollo del niño? Bueno, primeramente la estimulación temprana es una serie de ejercicios, de actividades que se le realiza al niño dependiendo de la edad en la que está. Entonces, es muy importante recibir este tipo de ayuda complementaria en el desarrollo del niño, porque vamos a ver muchísimas diferencias con niños que han tenido apoyo, un poquito más de apoyo en lo que es en el desarrollo del niño, con niños que no. Entonces, es muy importante la estimulación temprana. Este desarrollo, como tú lo manifiestas, que han tenido, dices, pero ¿por parte de quién? De los padres, de los padres. Siempre los padres son los protagonistas aquí, en realidad. Ellos son los que se empoderan de su papel de padres, ¿no? De madre y padre y ellos son los que se preocupan, vienen para acá al área de estimulación temprana, preguntan, también aprenden un poco más de cómo se debe manejar al niño en cuestión de si ya le tengo que sentar, si no le tengo que hacer esto. También hay que tener en cuenta que la mayoría son padres primerizos, entonces hay veces que tienen miedo de cogerles, de toparles, entonces eso es lo que les hacemos aquí. Una guía para que puedan ellos estimular un poco más el desarrollo del niño. Ahora, ¿qué niños y niñas, entre qué edades se les realiza o practica esta estimulación temprana? Bueno, nosotros aquí cogemos, bueno, ingresan niños desde los 15 días de nacidos, es decir, desde los cero meses de edad, hasta la estimulación temprana puede ir hasta los cuatro años, en realidad. Está enfocado a los niños que tienen alguna deficiencia psicomotora, es decir, que tengan alguna alteración en su desarrollo. Por ejemplo, niños que tienen prematuridad, primerito, ellos son los que deberían estar aquí. Niños prematuros, niños que tengan alguna alteración en su desarrollo, como son los síndromes de Down y parálisis cerebral, estos sin números de alteraciones. ¿Qué tipo de movimientos o ejercicios recomiendan ustedes, especialmente para aquellos padres primerizos, como lo habías hecho Mencio? Bueno, dependería de la edad en la que estamos. Por lo general, cuando hay un poquito más de miedo es en la edad en la que son recién nacidos, un mes, dos meses. Entonces, sí, que no tengan miedo, porque hay veces en las que les da miedo toparles, cargarles, que parece como que se les rompiera los huesitos. Y no es así. Entonces, hay una serie de ejercicios que se les puede hacer. Lo que les puedo decir, que es lo principal, es la colocación de nuestro pequeño en la posición de boca abajo. Eso es lo primordial que se debe hacer, una vez que ya nazca el pequeño, desde, yo qué sé, puede ser desde los 10 días de nacido, boca abajo. Esa es la principal posición que se les puede poner. ¿Esto en qué beneficia? Nos beneficia mucho esta posición, porque nos ayuda muchísimo al control del cuello. Entonces, nosotros sabemos que el principal logro que tiene nuestro pequeño en la cuestión del área del motora, es el control del cuello. Entonces, una vez que nosotros le pongamos boca abajo a nuestro pequeño, él va a comenzar a alzar el cuellito, le va a ayudar también en activar los músculos de la espalda, en la cuestión visual. Porque no es lo mismo tener a un niño boca arriba y que el niño nos vea el techo, que boca abajo y nos vea todo el perímetro, ¿no? Entonces, en eso nos ayuda. Ahora, ¿en qué momento es oportuno visitar a un profesional de estimulación temprana? Bueno, en realidad deberíamos, desde que nacen, ¿no? Porque siempre hay recomendaciones para nuestros padres, porque hay algunos mitos que tienen y que hay algunas cosas que no se sabe y que les dicen que yo he escuchado. Hay algunas cosas que en realidad a veces están mal. Entonces, sí, para niños que estén sanos, puede ser desde el primer mes de vida, no hay ningún problema. O a su vez, cuando ustedes ven que su pequeño tal vez no esté cumpliendo con algunas cositas que ya debe cumplir en ciertos meses, tenemos que asistir. Para eso, tienen que asistir a una evaluación. Se evalúa primero para ver cómo está. Entonces, en realidad sería desde que nacen. Si hay mamitas, por ejemplo, y papitos que en realidad no tienen mucho conocimiento de esto y dejan que su niño, por ejemplo, le dejan solo acostadito, acostado y no le hacen nada, ningún movimiento. Entonces, lo que podríamos ocasionar, y se ha visto casos aquí en el área que hay retrasos psicomotores muy fuertes que a veces uno piensa que tal vez deberíamos ya mandar a un neurólogo. Y en realidad no fue así, ya en realidad solo tenían que estimular y con ejercicios y normaliza su desarrollo. Entonces, sí, se ven retrasos psicomotores muy avanzados. ¿Y cuando te refieres a estos retrasos psicomotores, como por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, el gateo puede ser, un ejemplo el gateo. El gateo viene desde los 7 hasta los 10 meses, se podría decir, que es normal. Entonces, si un niño tiene un año y no nos gatea, ese es ya un retraso considerable. Entonces, hay que primero observar. Si es que tal vez nosotros preguntamos a los papitos, ¿qué pasó? Entonces, ellos nos dicen, es que no tenemos tiempo, le dejamos ahí, no le movemos. Entonces, ya puede ser que sea solo con solo estímulo y el niño avanza. Pero también, ese es un signo de alarma, por ejemplo. Entonces, puede ser que nuestro niño tenga alguna alteración ya a nivel cerebral. Entonces, sí, es alarmante si es que vemos a un niño que no cumple los objetivos dentro del rango de edad que debería. Entonces, sí, es un poquito complicado. ¿Algo más que sería importante compartir con los televidentes sobre este tema, Jen? Sí, que se empoderen de su pequeño, que se empoderen de su desarrollo. Entonces, empoderándose de eso, nosotros vamos a ver que si es que yo le pregunto, por ejemplo, ¿se acuerda usted a los cuántos meses su niño gateó? Entonces, usted va a decir, sí, él gateó a esta edad. Si yo le pregunto a otro papito, ¿se acuerda qué edad gateó? Le va a decir, la verdad no me acuerdo. Entonces, eso, tienen que empoderarse del desarrollo de sus pequeños. Si ustedes supieran los beneficios que da la estimulación temprana, yo sé que todos los papitos quisieran que reciban esta ayuda. Nuestros pequeños, hasta los tres años, desarrollan un 80% de su cerebro. Entonces, es muchísimo. Entonces, hay que aprovechar esta edad para nosotros brindar estímulos. Y si es que ustedes necesitan, si es que los padres de familia necesitan ayuda, nosotros damos esa ayuda. Nosotros les decimos qué hacer, les damos pautas para que también trabajen dentro de la casita. Entonces, sí, que eso, que se preocupen del desarrollo de sus pequeños. Gracias. 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 Gracias.